El pasado fin de semana se llevó a cabo la jornada 4 del torneo clausura 2015 de la Liga MX donde la escuela de Tijuana se encuentra en la cima de la tabla general con 9 unidades. Con 8 puntos le sigue el conjunto de los escuelos de Veracruz y los cementeros del Cruz Azul. En tanto, los monarcas de Morelia se encuentran al sótano de la tabla con 2 unidades. En la lucha por no descender, los leones negros figuran al fondo de la tabla porcentual después de la derrota contra Toluca. Arriba de ellos está la franja del Puebla con 90 unidades y las chivas rayadas del Guadalajara suman 95 puntos. Asimismo, en el rubro de las tarjetas amarillas, los leones negros son los que más tienen pues llevan 11 futbolistas pintados de amarillo. En cambio, Cruz Azul, Pachuca y Toluca solo tienen 5 amonestraciones. Cabe destacar que los plumas es el equipo con más expulsados ya que tiene 2 felinos. Los Xolos de Tijuana y los Diablos del Peluca tienen los mejores ataques con 8 goles cada uno. A la inversa, los Tuzos del Pachuca, los Tigres y la máquina celeste del Cruz Azul solo han firmado dos tantos en el torneo. En cuanto a la defensiva, Cruz Azul es el único club que no ha permitido goles en contra en el clausura 2015. Su contraparte son los monarcas de Morelia, los rayados de Monterrey, los pumas del UNAM y los jaguares de Chiapas que han visto su red perforada en 6 ocasiones. De esta manera, se fue a la jornada 4 del torneo con la flora 2015 de la Liga MX donde los equipos acumularon en total 19 dianas. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.